¡Viva el 45-19! ¡Viva! ¡Viva el 45-anniversario de la Revolución Popular Sandinista! ¡Viva! ¡Viva el Comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la Compañada Rosario! ¡Viva! En el norte, en el oriente, de la costa al occidente, todos gritan, vive el frente, mi gente va a celebrar las victorias de este pueblo. En esta fecha que conmemoramos la salida del dictador, se acabó la tiranía. Se acabaron los asesinatos, las desapariciones y el pueblo regresa su sonrisa y su paz en sus barrios, en sus comunidades. Y aquí está todo un pueblo celebrando todo el Complejo Nacional de Salud, lleno de alegría, con vitores, con esperanza, precisamente con compromiso, sobre todo para seguir atendiendo mejor a la población. Celebrando un 45-19 en paz, en armonía, en solidaridad, directamente con los beneficios que nos ha dado este gobierno de reconciliación, siempre firme y siempre al frente, con el compañero Daniel y la compañera Rosario. Nosotros como trabajadores de la salud, siempre comprometidos a dar todo para este pueblo que se lo merece, defendiendo todos esos 45 años de lucha. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva la revolución! Hoy celebramos con orgullo estos 45-19, 45 años de libertad y vamos por el mismo camino, vamos a seguir luchando por más libertad, por más paz y por más amor. Aquí todos los trabajadores del Ministerio de Salud, el CNR a la vanguardia. Y vamos por más victorias en la 2. Este es un día especial para todos los nicaragüenses, es un día en que celebramos con mucha alegría, con mucho gozo. Damos gracias a Dios que vivimos en una patria libre, en paz, en tranquilidad, en prosperidad, en amor, en cristianismo, en solidaridad. Por eso no nos rendimos, mi querido general. Hoy se lo dejamos claro a todos sus 20 patrias, que con Daniel y Rosario no pudieron ni poca...